Hola, buenas tardes. Pues vamos a empezar la sesión de oftalmología. Yo soy la doctora Elena Millá, que soy la coordinadora de docencia y me acompañan cuatro residentes, ahora veis tres, pero luego yo me levantaré y vendrá la otra residenta. Pues allí está la doctora Ana Casablanca, que es una R4, el doctor Chavino Gués, que es un R3, la doctora Cogadonga, R1, y Lorena, la doctora Lorena Ferrer, que es R2, y ya os quedaréis luego con ellos y les podréis hacer todas las preguntas que queráis. Yo quería hacer brevemente una introducción del servicio, creo que ya podemos poner las diapositivas, la presentación. Muy bien, pues en principio supongo que ya en las otras especialidades os habrán hablado del Hospital Clínic en general. Yo no me voy a entretener en esto, solo recordaros que en un ranking que salió de los mejores hospitales del mundo en el 2021, el Hospital Clínic ocupaba el número 38, por delante de muchos hospitales catalanes y del resto de España. Por lo tanto, pues es un dato a tener en cuenta y también nos habrán explicado un poco cómo funciona el Hospital Clínic, la distribución de especialidades por institutos y la verdad es que hace bastantes años ahora, cuando vino el profesor Alfredo Adán, estábamos incluidos dentro del Instituto de Traumatología de Cirugía, pero desde que vino él, el doctor Adán, que es el director de nuestro instituto, pues ya nos hemos constituido, nos constituimos como un instituto independiente de oftalmología. De hecho, pues sabéis que la casi totalidad de especialidades del Hospital Clínic están en la sede Villarroel. Nosotros en oftalmología estamos principalmente en la sede maternidad, pero hay otras dos sedes que también pertenecen al equipo de oftalmología, que forman parte, formamos parte del mismo equipo y que pues hay médicos que van, vienen de un equipo a otro. De hecho, en la sede maternidad es donde está el mayor grueso de especialidad de oftalmología, donde se hace la patología y la cirugía más compleja. Por ejemplo, en la sede Platón no hay cirugía y en el Hospital Sagrad Corp se hace tanto visitas como cirugía, pero son tres sedes a los cuales también asisten los residentes. Las rotaciones también incluyen paso por estas otras sedes. De hecho, pues veréis que el ritmo, si venís a vernos estos días, pues es muy frenético. Hacemos muchísimas intervenciones, todas ellas son ambulatorias. Hicimos el año pasado 4.600 intervenciones en la sede maternidad, también en el Sagrad Corp, muchísimas visitas, inyecciones intravitreas, tenemos actividad en consulta externa y quirúrgica por la mañana, por la tarde, o sea que realmente pues la actividad es muy intensa. No sé si habréis oído hablar o algunos de vosotros quizá los conocéis, los nuevos quirófanos. Esto ha dado un impulso muy grande, la verdad es que es una baza muy buena que tiene nuestro instituto, es la nueva área quirúrgica. Hace un par de años pues se remodelaron los quirófanos de oftalmología y ahora realmente pues el día que vengáis si queréis venir a vernos pues los veréis y realmente pues tienen una tecnología muy puntera, tienen un sistema 3D, podemos hacer cursos, cirugías en directo, en streaming, etcétera y realmente pues es un factor muy a tener en cuenta a la hora de posiblemente plantearos venir a nuestro servicio. Además pues también veréis que tenemos a nivel de investigación pues un área de investigación y de docencia muy nueva también que es el Clinic Eye Training Center en el cual pues hacemos muchos cursos, tenemos un gran programa formativo, etcétera y quizá alguno de vosotros hayáis venido también en alguna ocasión, también lo visitaréis el día que vengáis. Tenemos también un programa solidario, ya os lo explicaremos, pues también tenemos unas actividades de hacer cirugías solidarias en otros países, etcétera. Realmente el Clinic Eye Training Center es un gran centro docente, como os decía, que es donde hacemos muchos cursos y cirugías en directo y pues para los residentes también ha sido un factor muy importante. Tenemos también posibilidad de hacer pues cirugías en wet labs, en dry labs y también pues un simulador quirúrgico. Realmente yo pues como formadora quirúrgica de residentes he visto realmente un gran avance en la habilidad quirúrgica de los residentes de los últimos años porque esto de tener un simulador, de tener este centro pues realmente ha hecho que se avance, que el aprendizaje sea mucho más fácil y que avance más rápido. Realmente los residentes cada vez nos sorprenden más porque es que ya casi de reúno operan pues muy bien. En cuanto a investigación, pues el año pasado publicamos un total de 42 artículos en revistas indexadas. También se han presentado muchas tesis doctorales. Ya de hecho los residentes cuando empiezan se les proponen diferentes líneas de investigación y pues ellos pueden iniciarse ya en algún tema que puede en un futuro servir para su tesis, pero ya de entrada se les motiva mucho para participar en congresos, hacer presentaciones, publicar artículos, etc. Realmente pues aquí están ellos, los residentes presentando en diferentes congresos nacionales y también internacionales. Yo personalmente ahora acabamos de llegar del Congreso Nacional de Glaucoma y realmente pues es una satisfacción muy grande la cantidad de residentes que han participado y que también pues se les ha felicitado que han obtenido premios del jurado, etc. Y luego ya un poco para, ya iremos hablando, centrándonos un poquito más en lo que es el programa de residencia en nuestro servicio, pues tenemos cuatro residentes por año. Nuestro equipo es bastante amplio, tenemos 36 adjuntos, 16 residentes, 18 optometristas y 14 administrativos. Y de hecho nuestro centro es de referencia en dos subespecialidades como es la inflamación ocular y la neurooftalmología. Fuimos el primer centro de Cataluña público con mayor número de trasplantes corneales el año pasado. Realmente es un servicio en el cual encaja todo bastante como un puzle, tenemos todas las subespecialidades pues incluida uveitis, órbita, neurooftalmología y la parte de oftalmología pediátrica que se hace en San Joan de Déu. Por tanto creo que es una rotación bastante completa, ya os digo que a nivel asistencial pues se participa muchísimo en las consultas, en los quirófanos y al R1 ya empieza a operar bastante y como os he comentado también a nivel de investigación y a nivel de docencia pues los residentes participan, casi cada día tenemos sesiones en el servicio y además pues todas estas líneas de investigación que os he mencionado. Y creo que ahora ya os voy a dejar con los verdaderos protagonistas de la sesión que son los residentes y yo quedo a vuestra completa disposición por si queréis contactar conmigo. Ahora os comentarán ellos cuándo va a ser la jornada presencial y ellos os acabarán de explicar un poquito pues las características de la rotación en oftalmología y os dirán más detalles sobre el día de la jornada presencial. O sea bueno las rotaciones son estas que veis aquí, siempre vamos haciendo algún cambio año tras año para ir mejorándolas, pero bueno a destacar es que pasas por todos los sitios dos veces como mínimo. Empiezas por los de R1, pues retina médica, glaucoma, oculoplastia y segmento anterior y luego lo vuelves a repetir más adelante cuando eres R más grande. Normalmente en las rotaciones no coincidimos porque son muchos adjuntos y estamos separados excepto en alguna como puede ser en oculoplastia donde sí que hay algún quirófano y alguna consulta que coincide R1 y R2, pero como las habilidades quirúrgicas ya son diferentes pues muchas veces no pasa nada porque estemos juntos, de hecho incluso es más divertido y ayuda bastante yo creo. Y bueno, ahora lo que hemos cambiado es que antes de neurooftalmología nos rotábamos hasta R4, pero ahora el R1 hay unos días que va a glaucoma y otros días que va a neurooftalmo y eso yo creo que es beneficioso porque al final en las guardias ves neurooftalmología y hay mucha patología que es muy médica que va bien pues tenerla por la mano ya desde el principio. Y luego de R4 que ya estás más formado, ya sabes mucho más del tema, pues vuelves a hacerlo. Y destacar sobre todo también lo de la rotación libre que es al final y la verdad es que está muy bien. Aquí la doctora Casablanca se fue a Miami, al Vascon Palmer, uno de los mejores hospitales. Yo la haré el año que viene y ya tengo pendiente a ver dónde voy y bueno, es un buen avance yo creo. Y nada más de la rotación de pediatría en San Juan de Dios, la verdad es que está muy bien organizada porque ahí no tienen residentes propios y todos los hospitales que no tienen pediatría, que es Belviche, nosotros y no sé si San Pao o alguno así, y Canruti, pues todos vamos allí y te asignan y la verdad es que yo estoy ahí y estoy encantado, o sea, porque se ve dermatología muy compleja, son casos la verdad es que muy chulos y que no verías en ningún otro sitio que no es ahí. La verdad es que a mí me está encantando, no me lo esperaba, la verdad. ¿Y qué más? El horario, el horario pues es el que pone aquí, de 8 a 4, normalmente no estamos hasta las 4. A las 8 sí que empezamos porque la sesión empieza puntual y cada día hay una sesión que lo veréis más adelante, así que es importante estar, antes las hacíamos medio online, ahora medio presencial, medio online y normalmente la consulta pues depende un poco de lo cargada que esté la consulta y también de lo rápido que vayas tú y el adjunto, pero normalmente a las dos y media, tres, sueles haber acabado y te vas a comer. Y las guardias sí que empiezan a las 8 de la mañana y son de 24 horas. Creo, no sé si lo tenemos más adelante lo de las guardias, pero bueno, os lo comento. El calendario de guardias normalmente se cubre en R4, luego R3, luego R2, ¿vale? Los R2 no pueden hacer más de 4 guardias al mes y luego los R1 están de soporte, digamos. Están de mochila, ellos solo están de 8 de la mañana a 10 de la noche y también se reparten teniendo un máximo de 5 guardias, por lo que siempre hay dos personas en la guardia, ¿vale? Y te lo montas un poco con tus co-Rs y con los R mayores en los días que te va mejor dependiendo de la rotación que estás. Y eso pues tiene cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que te puedes organizar un poco y si alguien tiene un congreso o algún viaje y normalmente pues por rotación te va mejor estar los jueves y ese jueves pues tienes que estar en otro lado, pues perfectamente nosotros nos lo cambiamos entre nosotros y sin problemas. Sobre las guardias comentar, pues eso, luego a partir de las 10, normalmente un poco bastante antes, el R1 se va y se queda el R mayor solo. Por la noche no suele venir mucha gente, pero vienen, o sea, te despiertan, siempre cae alguno. Rara es la noche que no te despiertas a verlos. Bueno, aquí veis la semana, bueno, como sería una semana tipo, como veis cada día a las 8 de la mañana tenemos una sesión, los lunes de UBIT y Reitina, los martes es la sesión general que se conecta pues todo el servicio. Ahora mismo lo que hacemos es una semana le hace un residente, otra semana le toca al adjunto y así vamos combinando. Luego los miércoles es la sesión de Resis, que se conectan normalmente los tutores y los residentes y si quiere algún adjunto también se puede conectar. Y vamos repasando pues temas más de teoría, más cotidianos, que la verdad es que para Resis, tal y como hasta ahora, a mí es la preferida porque vas repasando cosas. Luego los jueves hacemos de neuroftalmo y los viernes, polo anterior y oculoplastia y glaucoma que se van combinando. Como residente participas activamente la de los martes y miércoles, haciendo pues eso, cada eclix, según el decalaje los martes pues te toca una sesión y los miércoles también nos lo repartimos entre los resis que somos y vamos haciendo sesiones. En los otros días, sobre todo los jueves en neuroftalmo, esos cuando rotas en esa rotación, pues igual te toca presentar algún día y el viernes lo mismo, en polo anterior, oculoplastia o glaucoma, pues cuando rotas por ahí igual también te toca hacer algún día. Y luego como veis, normalmente las rotaciones están bastante, un día quirófano, otro consultas, siempre hay un día, bueno, de R1, R2, de guardia seguro y luego quirófano, consultas, está bastante intercalado, pero esto depende de cada rotación. Y bueno, nada, bienvenidos. Estamos aquí para las dudas que tengáis y todo. Y nada, ahora empieza una de las mejores etapas de vuestra vida. Es muy, bueno, la residencia es un momento muy guay. Yo dentro de todos los sitios en los que pregunté también, fijaros mucho en el ambiente en el que hay, porque yo creo que al final son cuatro años de tu vida en los que empiezas a trabajar y lo guay también es que haya un buen ambiente. Al final, para mí era lo más importante, al menos. Como puntos fuertes de oftalmo, bueno, seguro que ya lo habéis oído, pero es una especialidad médico-quirúrgica. Es una especialidad también pues muy resolutiva. Viene un paciente, tiene un problema y normalmente lo acaba solucionando. Es verdad que también tenemos algunas patologías más crónicas, como de retina y de glaucoma y de córnea en general, pero bueno, muchas de las patologías se acaban curando. Normalmente no dependemos de otras especialidades y sino al revés, que ellos muchas veces, por si tienen alguna duda de oftalmo, siempre nos preguntan y somos los únicos que sabemos de este tema, que esto a veces parecería una desventaja, pero en verdad a la hora del futuro pues es algo a favor. Los pacientes están muy contentos porque normalmente reciben un trato en el que tú consigues curarlos y los que son crónicos pues también están muy agradecidos contigo porque los vas siguiendo a largo plazo. Bueno, y el ojo parece muy pequeño, pero es enorme. Al final hay un montón de cosas en las que puedes especializarte y trabajar y de hecho yo creo que cada vez lo vas teniendo más claro a lo largo de la residencia, pero no es raro acabar la residencia y no saber a lo que te quieres dedicar. O sea que bueno, que al final también es, luego te puedes súper especializar mucho. Y bueno, es una especialidad que dentro de las médico-quirúrgicas es micro, operamos casi todo con un micro y eso tiene la parte guay de que realmente pues tiene una curva de aprendizaje más mayor, pero bueno, también es guay porque utilizas mucho todo, los pies, con los pedales, las manos y al final es como aprender a conducir un poco. Y bueno, tiene mucha salida laboral, tanto, bueno, en la pública está un poquillo ahí complicado, pero en la privada sí que tiene mucha salida, así que bueno, no tendréis problema al salir. ¿Alguien quiere hacer puntos? Vale, como puntos débiles, pues bueno, al final cuando empezamos la residencia, durante la carrera hemos estado por muchas especialidades más, como más generales que sabemos más, pero realmente de oftalmología pues se toca poco, tanto durante la carrera como durante el examen MIG. Entonces, pues al principio todo es bastante nuevo, se depende bastante de tecnología, la lámpara de hendidura, las distintas máquinas, el pentacam, el OCT, todo es como bastante nuevo al principio y la curva de aprendizaje, pues bueno, es larga, pero poco a poco pues te van enseñando tanto tus resis mayores como los adjuntos. Sí que es verdad, hay poca interacción con otras especialidades, pero bueno, también un poco depende de la subespecialidad, porque por ejemplo en uveitis pues se relaciona bastante con infecciosas o con medicina interna y por ejemplo oculoplastia también tiene la parte de órbita, que se opera conjuntamente a veces con neurocirujanos o con otorrinos. Vale, entonces en cuanto a la consulta externa, pues es bastante dinámica, se va pasando normalmente con el adjunto al lado o en algún momento depende de la rotación, pues puedes estar tú en una consulta y el adjunto en una consulta de al lado y vas pasando antes a los pacientes. Normalmente vas pidiendo las pruebas que necesitas, pues refracción, el OCT, el pentacam y luego vuelven a pasar los pacientes a la consulta para visitarlos con todas las pruebas. Es una especialidad que no tenemos pacientes ingresados en planta, o sea, todo se maneja en consulta externa, en urgencias y en quirófano. Y bueno, es una especialidad muy bonita porque realmente lo podemos ver todo directamente, o sea, la parte anterior del ojo pues la vemos directamente la córnea y la retina pues también mirando el fondo de ojo. O sea, si hay hemorragias o lo que haya, lo podemos ver directamente, no es como otras especialidades que dependen más de pruebas de imagen. En cuanto a la cirugía, pues es una cirugía muy limpia, son cirugías normalmente rápidas de como máximo una a dos horas. Son cirugías que se opera sentado en todas ellas. Si luego al final no te gusta tanto la cirugía, pues también puedes hacer la parte de retina médica o uveitis. Y después, si al final te acaba gustando como la cirugía más parecida a otras especialidades, pues también existe la oculoplastia, que hay toda la parte de órbita que es más cirugía grande. Después también está la cirugía de córnea, que es como la parte anterior, que no tiene nada que ver con la cirugía a lo mejor de retina o la cirugía de estrabismo. O sea, realmente es una cirugía muy variada en las distintas subespecialidades. Es una cirugía que se opera y al mismo día se va a casa y como han comentado antes, es muy resolutiva. No sé si queréis continuar. Vale. Pues ahora ya hablando más directamente de oftalmología en el clínic, más que de oftalmología como general, pues vamos a hablar de los puntos fuertes primero, que es un servicio joven y docente, en el sentido de que tenemos bastantes adjuntos que son muy jóvenes y saben explicarte por qué hace poco que han estado en tu lugar. Pero a la vez tenemos también adjuntos más senior, que saben mucho de su patología y que son de referencia a nivel estatal y también internacional. Y que en general hay muy buen ambiente, tanto entre resis como entre resis y adjuntos. En general nos llevamos todos muy bien. En los resis hacemos un montón de planes nosotros por nuestra cuenta. El ambiente, como decía Lorena, es muy importante. Yo creo que aquí estamos todos súper bien. Se fomenta la investigación, eso sí que es un punto característico del clínic. Si os interesa la investigación, este es uno de los hospitales, de los pocos hospitales en España, que la investigación es súper potente, que a la vez tampoco es obligatorio hacerlo, se te insiste bastante, pero si no te gusta la investigación tampoco te van a matar. Exacto, aquí un punto, yo creo que si quieres puedes, si no, no hace falta. Es verdad que yo antes, poniéndome en el lugar en los que vais a elegir, veía la investigación como un punto negativo en un hospital, porque a mí de primeras no me interesaba tanto, pero también pienso que si la resis es un momento de formación y si es algo que en el fondo te cuesta un poquito más, siempre está mejor que vayas a un sitio donde te van a tutorizar y te van a proponer cosas que en el fondo tú lo que tienes que hacer es decir que sí y implicarte en ello, pero siempre tu autorizado, que no ir a quizá a un hospital donde no está tan desarrollado este tema y que si a ti ya de por sí no te interesa tanto, pues seguro que si ha de venir de ti toda la idea, todo el planteamiento, los métodos, el análisis es muchísimo más complicado. Entonces darle una vuelta a los que penséis que es mala es un punto negativo porque yo lo pensaba y ahora estoy, pienso que es un punto a favor para la residencia. Y así varía gente, porque también varias personas que venían con cero idea de hacer investigación y al final todos estamos haciendo algo de una manera o de otra, aunque sea presentar un caso clínico en un congreso, aunque sea nada, o incluso que te dan la oportunidad de decir, vale, pues aquí tienes tu tema de tesis si quieres o si quieres y tienes otra idea pues también la puedes hacer, ¿no? Sí, yo creo que es eso. Al final te ponen las herramientas para que tú aprendas a cómo hacerlo porque al final aporta muchas cosas y vale, que puede ser un palazo pues estar una tarde escribiendo algún artículo o recogiendo unos datos. Lo bueno que tiene esta tecnología es que tenemos muchísimos datos de un montón de cosas, entonces hay proyectos de investigación que son cortos, fáciles y rápidos y hay cosas más extensas y tú te puedes meter hasta donde quieras. Y al final lo importante es aprender a hacerlo para que luego si tú en el futuro estás donde te dé la gana estar y tienes un tema que te interesa y quieres investigar y tal, pues sepas cómo hacerlo y sepas decir, pues mira, puedo publicar este caso, sé cómo enviarlo a una revista, sé cómo lo tengo que hacer para que me lo cojan, para que no. Y estas cosas que además también te ayudan a hacer un poco de networking porque al final todos los congresos y todas estas cosas que nosotros vamos y publicamos y presentamos, pues la gente te acaba conociendo y acabas conociendo gente de otros hospitales, de otras ciudades, porque no sabes dónde vas a acabar. Al final la residencia son cuatro años, luego tienes toda tu vida y si te vas a conocer, pues oye, eso que ganas, yo creo. Y que al final yo también creo que es muy satisfactorio haberlo hecho al final, que no, que sí, que es mucho trabajo y mucho, pues mucho recoger datos, mucho luego escribir, pero luego una vez que lo tienes hecho y se te publica, es de decir, jo, pues yo lo he hecho, he sido capaz de hacer esto y tampoco era para tanto, ¿no? Al principio siempre cuesta más y luego, en verdad, cuando lo aprendes, puedes salir como churros, o sea, sí, sí, la verdad es que sí. Sí, pero bueno, que eso, que tampoco se te obliga, si no es tú, que no descartes este hospital porque no te gusta la investigación, yo creo. Exacto, sí, es que no les apetece y oye, pues mira. Y bueno, a ver, se incentiva a los residentes también, pues eso, a ir a cursos, a congresos, se facilita, nosotros nos facilitamos. Al final lo que se tiene que cubrir son las guardias y nosotros, las guardias, pues nos ayudamos porque somos cuatro resis por año, somos un montón de resis, no todo el mundo quiere ir a los mismos congresos, siempre hay maneras de cuadrar para que el que quiera ir pueda ir generalmente. Sí, sí, y hay mucho congreso, a mí me sorprendió porque otras especialidades que tienen la española y la europea, nosotros tenemos que si el de glaucoma, que si el de neuroctalmo, que si el de no sé qué, que si el de aquí, el de europeo, el nacional, el no sé cuántos, hay muchísimas. Yo soy, bueno, ya llevo casi dos años y todavía no me los sé todos, o sea, hay muchísimos y cada vez me sorprende, uy, como es que como bullets casi van saliendo, hay un montón. Sí, y va muy bien porque tienes toda la parte teórica y luego puedes presentar tú y puedes ir y escuchar y aprender más de lo que sea. Yo iba a tres y no he presentado ni uno o cuatro. O sea, que no siempre has ido a un congreso a presentar. Exacto, puedes ir a aprender, que se aprende un montón, conociendo también cosas que hace en otros hospitales, que eso es guay siempre. Sí, y luego lo del aprendizaje tutorializado y progresivo, bueno, yo creo que aquí también, punto fuerte del clínic, es que estás mucho con un adjunto, pero a la vez también se te da un poquito de margen, pues eso, en algunas consultas, igual tú estás en una consulta y el adjunto está en la de al lado y vais comentando los casos y se va llegando a una conclusión para hacer el seguimiento de una manera. En otros hospitales yo creo que se deja al Résima solo o menos, ¿sabes? Yo creo que es encontrar un poco la balanza, que yo creo que aquí más o menos la tenemos bastante balanceada. Luego lo de la facilidad para la rotación externa, eso es un punto fuerte porque al final tú tienes X meses, que son tres, ¿no? ¿Me parece? ¿O dos? Creo que son cuatro o cinco, sí. Cuatro o cinco, sí. ¿Externa? Externa, externa, sí. Me queda un poco lejos la rotación externa para irte a donde quieras del mundo, que además aquí hay gente muy potente que tiene contactos, por lo que decía Xavi, en un montón de sitios internacionales, en Inglaterra, en Holanda, en Estados Unidos, en Canadá, puedes irte más o menos a donde te apetezca. Le preguntas a un adjunto que ha estado por ahí y en realidad te da el contacto de alguien, es relativamente fácil llegar. Bueno, luego el tema de ubicación y parking gratuito, eso es, la ubicación está bien porque estamos en un hospital pequeñito en el que todos nos conocemos, en el que somos como una familia y eso tiene su parte buena, que es esta, y también su parte mala, que al final estamos en un edificio en el que estamos ginecología y oftalmología, tampoco nos llevamos tanto con los de ginecología, estamos bastante separados, nosotros por nuestra parte y ellos por el suyo y que tampoco haces guardias. No porque haya mal rollo. No, no porque haya mal rollo, para nada, pero no coincidimos tampoco, tenemos cada uno de nuestros horarios, nosotros no hacemos guardias de puerta, con lo cual con resis de otras especialidades quizás tampoco nos llegamos tanto, a no ser que tú hagas un esfuerzo por, que yo vivo con gente de, con resis también del clínic de otras especialidades y entonces ya tengo mi área, ¿no? Pero que quizás es más difícil cuadrar con otras especialidades, pero bueno, por otra parte pues nosotros somos una familia también, nos llevamos muy bien entre nosotros. Y luego lo de comida y cena gratuita en los días de guardia, eso es un punto. Al final, incluso aunque seas R1 que tampoco te quedas a cenar hasta las 10, también pues tienes dos tickets por guardia y al final comes un montón de veces, que al final eso también es una forma de pagarte, ¿no? Y a ver, cirugía, pues bueno, lo del nuevo espacio quirúrgico y el centro de simulación, ¿no? Pues que los quirófanos no son una pasada, la verdad, yo no había venido a verlo antes de llegar aquí a la residencia y la verdad que son guays y tienen muchísima tecnología, tienen tele en 3D, que al final está muy bien para, si no te sientas en el microscopio y no lo ves con visión binocular, ¿no? De visión de profundidad, te pones las gafas de realidad, de realidad virtual no, pero de 3D lo puedes ver en la tele y eso está muy guay. Y bueno, yo creo que esto ya más o menos hemos hablado de todo, ¿no? El primer año pues empiezas poquito a poco a hacer cirugía de cataratas, empiezas, sí que es cierto que tuvimos un simulador unos meses, no lo teníamos todo el año, luego se rompió y lo mandaron a arreglar y se está recorriendo así. Lo normal es que esté pues dos, tres meses, nosotros lo tuvimos pues dos o así. Sí, y está muy bien, la verdad que a nosotros los R1 nos sirvió un montón al principio, que tampoco estás de coger ojos y cuando vas pues es como, ah, esto ya lo he hecho, ya pues recuerdo, vale, pues no era para tanto, ¿no? No sé, está bien. Luego tenemos pues eso, la SELIA y la SELARGON, que también pues, bueno, cosas que tú puedes hacer y ves el resultado directamente, ¿no? Y bueno, hay cirugía de todas las subespecialidades y aquí pues se termina la residencia haciendo, pues aquí pone más de 250 cataratas, hay gente que ha hecho más de 300, depende un poco de lo que tú también te interese y lo que tú quieras. Yo creo que, también de comentar de esto, lo que al final has de salir haciendo sí o sí todos los resis son sabiendo hacer cataratas, porque es el quirófano que seguro que junto a joven te vas a encontrar y si no lo sabes hacer pues no, será difícil que te contraten. El resto de quirófanos son de subespecialidad y normalmente eso, yo diría que igual es algo negativo de oftalmo en general o del clínico, que para subespecializarte es a veces un poco complicado, pero por ejemplo en glaucoma ahora yo estoy rotando y te dejan hacer mucho, o sea, es verdad que quizá una cirugía entera, bueno, en glaucoma sí que la haces, pero bueno, cuesta, bueno, y en oculoplastia también, perdón. Y en retina. Y en retina, sí, o sea, sí que haces, sí que haces. La verdad es que acabas bastante. Sí, haces un poco de todo, es verdad que igual pues no haces 250 retinas, obviamente, pero bueno, te dejan hacer cosas de las otras subespecialidades, o sea que esto también preguntarlo cuando vayáis a preguntar a los hospis, si solo hacen cataratas o también les enseñan a hacer otras cosas. Sí, normalmente nosotros por las mañanas, que es lo que te toca por rotación, casi cada día es casi todo de subespecializada y hay alguna rotación retina médica y tal, que sí que son cataratas, y las de córnea que también tienen cataratas, pero lo demás es mucha, subespecializada y acabas aprendiendo. O sea, no saldrás después de una rotación de retina quirúrgica sabiendo hacer de todo retina quirúrgica, pero te podrás manejar y vas aprendiendo cositas y luego lo que tenemos es los quirófanos de tarde, que tenemos cada día dos quirófanos de tarde, excepto el viernes, y nos lo vamos repartiendo entre los resis, normalmente los resis mayores tienen prioridad, pero ahí haces cataratas, bueno, a tu triple en la verdad, porque también ellos ya saben que nosotros vamos de extra, entonces el adjunto pues está más participe de, bueno, ya que has venido y me ayudas tal y cual, pues opera más, ¿sabes? Entonces la verdad es que está muy bien. Y los meses de rotación libre, tú te lo puedes coger de lo que quieras. Yo, por ejemplo, me gusta la oculoplástica, pues yo esos cinco meses estaré haciendo cirugía especializada de oculoplástica y quieras o no, pues te da un plus y si quieres hacer retina quirúrgica, pues te vas y te metes en retina quirúrgica y acabas haciendo mucho más de esa superficialidad. Y yo creo que eso luego al final, pues es importante y acabas teniendo un buen background. A lo mejor luego no te puedes quedar solo haciendo transpartes de córnea, pero ya tienes mucho con lo que empezar y, jope, yo creo que salimos muy bien preparados quirúrgicamente. Lo único malo de las cirugías, bueno, que sé que en otros hospitales es que pagan las tardes, no nos pagan las tardes, pero bueno, eso no creo que lo hagan en muchos hospitales, pero bueno, que lo sepáis que no sepan. Sí, si vas a operar por las tardes es de gratis porque tú quieres hacer las tardes. Pero bueno, después cuando te estás formando también. Sí, esto lo decides tú. Objetivo. Nadie te obliga por la tarde. No, nadie te obliga. Es un dato objetivo. Luego, vale, puntos débiles, pues la gestión de las perforaciones oculares, que al final lo lleva el R1, que el R1, bueno, lo de las perforaciones oculares son cirugías urgentes fuera del horario normal, que es como de las pocas urgencias que hay en oftalmología quirúrgicas, que al ser urgentes se hacen generalmente en el hospital de Villarroel, que en la maternidad no hay cirugía urgente. O sea, solo hay quirófanos los programados. Los programados de mañana y de tarde, sí. De mañana y de tarde. Entonces, normalmente está el adjunto de guardia localizable, que es el que va a operar la perforación ocular, y el R1, que esté de guardia, va con el maletín y con el maletín de quirófano, porque al final es material muy específico de oftalmología que no hay en la sede de Villarroel, que son quirófanas generales en general. Entonces, va con el maletín y el adjunto es el que opera y al final estás tú ahí cortando un punto. Que bueno, pues punto de vista, bueno, pues gestión, ¿esto es cómo se hace? Sí, no suele haber muchos perforados, pero bueno, el día que te toca, pues depende de cómo para el R1, pues es una pereza, sobre todo los findes, porque los findes hay algún R1 que tiene que estar pendiente de si pasa algo ese finder, está disponible para ir a ayudar a la cirugía. Y aunque no pase nada, pues oye, pues ya es un finder que si te quieres ir a la playa, pues no te vas a la playa. Y esto ni está pagado ni nada. No, no te lo pagan, no sé si vas. Claro, pero al final tú estás de guardia muchísimas horas a lo largo del R1 y te pagan. Yo he hecho uno. Sí, no suele haber muchos, pero bueno, cuando toca, toca. Cuando toca, toca. Quedas o no, lo tienes que tener presente y que te va a pasar esto y que los R1 se tienen que ir repartiendo los findes. Y luego entre semana le toca el R1 que está durante el día. Y bueno, durante un tiempo había un fellow y hay algún resi mayor que iba a los perforados. Yo he oído alguno que no me tocaba simplemente porque, mira, estaba cerca y al final es cirugía que es impactante y es guay, la verdad. Y cuando ya sabes moverte un poco más, pues te dejan hacer más cosas en la cirugía. Si no sabes hacer una catalata no te vas a poner ahí a operar un ojo perforado. A operar un ojo que está bien. Sí, 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 sí. Que quizás igual sería más interesante de cara a aprender que fuera un R mayor. Sí, yo creo que... Y ahí la opción, ¿eh? Sí, sí, si quieres, claro. Pero de mayor, en verdad, si estás apuntado a acabar y te va a tocar hacerlo luego, ya te interesa aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Igual. Pero bueno, de momento está así montado. Y bueno, las interconsultas se reparten entre los residentes a partir del R2. Y es una semana en el que estará en interconsultas y va a hacer las interconsultas a Villarueva. Que eso se lo organiza en su tiempo y como pueda. Generalmente se van dos veces. Claro, el estar en interconsultas no es algo que sea muy agradable para la Junta General. Por lo que yo he oído, porque yo no he hecho. Pero bueno, pues te toca y te tocó. Y vas y que tampoco te toca tantas veces porque hay 14 residentes que van, que se lo reparten. Sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que es eso, que tienes que ir después de tu actividad laboral. Y si tú acabas a las 3, pues coges, vas como puedas, por tu cuenta, llevas en bus en bus, llevas en moto en moto. Y te vas hasta Villarueva a ver las interconsultas. No hay que ir cada día. Porque normalmente la mayoría de interconsultas no son urgentes. No es, mira, que se le ha perforado el ojo. Pues no, es cosas de, tiene, yo qué sé, una diabetes o no sé qué, o una bacteriemia y dice que ve un poco mal mirar en el fondo. Y a veces no tienen nada y a veces son chorradas que ya, cuando te la ponen ya sabes que no va a tener nada. Pero bueno, vas. Entonces, a veces te lo puedes combinar y dices, pues mira, voy el martes y el viernes o algo así. O a veces hay algunas que sí que son un poco más urgentes de, pues tenemos estas sinusitis que tienen no sé qué y tienes que ir a mirar para valorar la órbita. Y pues ese día te fastidias y vas por la tarde por tu cuenta y nadie te lo paga. Y bueno, las guardias, si tienes algo. Bueno, el tema de las guardias, bueno, eso el vikish, un poco yo creo que de los resis, que la verdad es que ahora mismo, tal y como está, yo creo que debemos, bueno, si no, de los que más presión asistencial de servicios en guardias, vienen muchísimos pacientes, bastante demandantes. Entonces, al final somos un resi mayor porque al final es un R2, 3 o 4, pero entre semanas suele estar el R2 o 3 y un RP que al final, pues los primeros meses, claro, acaba de entrar y obviamente se está instalando, adaptando y bueno, al final es casi llevar una guardia solo. Y además es de 8 a 8, o sea, son 24 horas de guardia cuando empezamos a cobrar a partir de las 4 de la tarde. Entonces, bueno, es parte de la rotación que ese día pues tienes guardia, pero no está estipulado que sea rotación, entonces pues has de avisar al adjunto que ese día no irás con él porque tienes guardia. Hay veces que los adjuntos también tienen mucha presión asistencial y les va bien tener un res sin consultas y bueno, a veces pues eso, tampoco es agradable decirle al adjunto que tienes que ir a la guardia cuando tú en verdad también estás currando mucho. Y bueno, por el mismo motivo que haces de 8 a 8, pues es difícil librarlas porque ya te estás perdiendo ese día con un adjunto y si libras pues son dos días a la semana. Una, teniendo 4 guardias al mes, son 8, son, si no, bueno, muchos días. Sí, 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 al final si libras. La mitad de la rotación casi que no, si libras te lo pasas en la guardia o librando. Entonces, tal y como lo tenemos montado ahora, está difícil librar. Es verdad que está en proceso de cambio, lo estamos intentando mejorar, pero todavía no está mejorado y de momento sigue siendo un poco rollo. Uy, no sé qué poner, 5 minutos. 5 minutos. Bueno, eso sería como el gran punto de vista. Sí, yo creo que las guardias es lo peor y es lo que más sufrimos, sobre todo el R2 es lo que más lo sufre, sobre todo porque tiene las guardias entre semana. Y no es lo mismo hacer una guardia un sábado, estar 24 horas y el día siguiente irte a casa y dormir, que aparte que sábado y domingos pues viene menos gente, simplemente porque a la guardia vienen los pacientes que muchas veces no son urgencias y vienen porque es lunes y vienen y ya está. Y no es lo mismo que el día siguiente te vayas a casa, que pensar, jo, mañana tengo quirófano o tengo que estar, no sé qué, no sé si me podré ir. Bueno, porque la libranza no siempre es fácil, no solo porque sea cosa nuestra de que queremos aprender, que todos queremos aprender, pero también queremos descansar y el balance no siempre es fácil. No por cosas directas, pero bueno, claro, no es algo que se haya hecho y entonces, pero creo que muchos hospitales de oftalmo pasan similar y dicen por la noche descansas, por la noche descansas. Bueno, a veces no descansas y no es tu cama y te despiertan tres o cuatro veces y aunque sea un orzuelo o lo que sea, ya te han despertado, ya has perdido media hora, baja, míralo, haz el informe, no sé qué y acabas cansado. Y aquí yo diría que otro punto débil que creo que está en muchos hospitales es el tema de la jerarquía en cuanto a coger guardias y quirófanos, que al final, que lo sepáis, pero que va por orden. El R4 es el primero en ponerse guardias y quirófanos y así hacia abajo, entonces al final es verdad que el R2 no hace más de cuatro al mes, pero suelen ser eso entre semana y está en proceso de cambio, pero bueno. Hay un plan que se ha propuesto y que vamos a implementar en principio a partir de mayo, pero bueno. Sí, para intentar librar, organizarlo un poco mejor para que no sea tan pesado porque al final son muchas horas, son muchos pacientes de media, yo creo que 80 pacientes ves. Esta mañana habríamos visto 60. Sí, es que es muchísima gente y aunque a lo mejor sea patología banal o rápida de ver, es mucha gente que la tienes que saludar, tienes que presentar, tienes que hacer el informe, tienes que mirarla. Es mucho trabajo y acabas muy agotado ya simplemente de tener que hablar con tanta gente nueva. Es como, uff, acabas cansado, acabas cansado. Y luego que hay cosas que son difíciles y sobre todo cuando eres R2 dices, no sé qué tiene, no sé si es un herpes, no sé si es una bacteria, no sé si es tal, no sé qué tiene en el fondo. Tengo que hacerle mil pruebas que a lo mejor no hubiesen hecho falta, pero como estás inseguro, la sabes. Es que, bueno, tienes a un adjunto localizable, pero bueno, no hay nadie en presencia física adjunto para preguntar a veces, que hay veces que como R2 pues tienes más dudas y obviamente puedes llamar, pero bueno, que no tienes a alguien al lado para preguntar. Bueno, si no, que es que no queda mucho tiempo. Ah, bueno, y que también tenemos muy buena vida fuera del hospital. Yo creo que como especialidades de las que más vida fuera del hospital tenemos, porque al final es muchas especialidades que a lo mejor empiezan a las 9, pero acaban a las 5, o luego se quedan haciendo cosas de planta y tal y cual. Y nosotros no, nosotros las tardes acabas y te vas, puedes hacer lo que quieras, los fitness no tienes que estar pendiente de ningún paciente, de adjunto igual, porque operas y ya está. Y nada raro, un paciente que se complica y que hay que estar siguiendo, por tanto, para tu vida personal es de las mejores especialidades para poder compaginarlo con lo que quieras. O sea, porque acabas y te vas y ya está. Todo el trabajo está hecho y no tienes que estar pensando en cosas así. O sea, las guardias son un punto negativo y muy polémico en la actualidad, pero vaya pena que lo hayamos dejado para el final, ¿no? Pero en verdad hay muy buen ambiente en el hospital, en general todos estamos muy contentos, ¿no? Nos llevamos muy bien aquí. Hacemos torneos de pádel, torneos de pádel, pero no solo con nosotros, también con todos los servicios, con las enfermeras de quirófano, pasas rurales, pasas rurales, de, bueno, por lo menos dos al año, ¿no? Dos al año, esquiadas. Esquiadas, algo de todo. Lo que podemos, ¿no? El otro día quedamos a tomar el domingo. Sí, no, y la verdad es que el rollo entre el sí, yo creo que es muy bueno. Y siempre hay algún temita que si la guardia está que si no sé qué. Sí. Pero sí, pero al final lo más importante es, yo creo que siempre es el que haya buen ambiente, que siempre trabajando en equipo será mejor para todos, aprenderás más y llegarás más lejos que trabajando solo. Y también queremos que los que entren tengan esta mentalidad de, no porque tú operes más y quitarle el quirófano al de al lado vas a ser mejor al final, ni porque tú hagas un estudio más que el de al lado vas a ser mejor. Somos mejores si todos lo hacemos juntos y si nos ayudamos. Y yo creo que tenemos nosotros esta mentalidad y tenemos... Sí, y de verdad que todos nos ayudamos mucho entre todos. A los R pequeños siempre hay alguien que te pueda solucionar una duda, que te ayude con cualquier cosa que no sea, aunque no sea de oftalmología de cosas, de cualquier cosa de la vida. Yo creo que... Y también si en otros sitios veis que todo es perfecto, seguramente no sea verdad, porque siempre ahí en todos los sitios hay algo que no es del todo perfecto. Pero bueno, que eso, que... ¿Qué hacemos para que podamos? ¡Ay, Dios mío! Se me ha caído. Ya está. Y no sé si hay preguntas, si vamos un poco tarde. ¿Hay preguntas? No, de derecha. A ver. ¡Ah, sí! Arriba, arriba. Ah, solo los nuevos, ¿no? Solo los nuevos. Sí, se libran las guardias. Es lo que hemos dicho. Tú puedes librar si quieres y en verdad has tu derecho a librarlas. Yo personalmente he librado algunas, no muchas. No es tan fácil. Yo no, por ejemplo. Y no he librado ninguna guardia, pero bueno. Y depende un poco también del residente del morro que le pongas tú a decir, no, pues yo me voy porque estoy cansado. Porque tienes derecho. Y a veces te quedas trabajando y luego llegas a casa y dices, ¿qué he ganado yo trabajando cuando estaba muy cansado y con cara de moco? Y en verdad lo que quería era descansar y dormir porque no he dormido bien. Pero esto queremos que en el futuro se libre más y poder complementar lo que te sabes de rotación de otra manera. Porque al final, si no, sobre todo se hacen muy pesadas las guardias de redos. Yo lo pasé un poquito mal, la verdad. No voy a mentir. Porque, jo, es pesado. Es pesado. Pero es difícil librarlas. Pero es tu derecho librarlas y si te quieres ir, te vas. Sí. Y lo de qué... No, si son remunerados, ya lo hemos dicho. No son remunerados. ¿Y cuántos hace el resí al mes? Bueno, el R4 hace, yo diría, un 4. Sí, como uno por semana. El R3 tenemos... Sí, normalmente tenemos dos al mes o así, pero también depende un poco de... Hay gente que le gusta más y quiere hacer más cataratas o porque se siente más inseguro, pues cree que necesita más. A mí me gusta más oculoplastia. Por tanto, si ya tengo en mi rotación cataratas, tampoco me quiero sobrecargarlas tardes porque al final quiero dedicarlas a otra cosa. Lo que tú quieras un poco, como te lo repartas. Sí, de R2 yo diría que hacemos uno al mes. Uno al mes. Sí, o un poco menos quizás, de uno al mes. De R4 es donde lo notas más, la verdad. De R1 no más. De R1 no suele tocar. Yo cuando era de R1 me tocó algo bueno, así que suelto de que alguien luego dice, estoy enfermo, no ha pasado tal, no voy. Y vas tú y aprovechas y haces algo. Pero es más mayor cuando puedes hacer muchas más cataratas, que es más importante porque al final el R4 hace el par de casi solo, si no solo. Y en una tarde ha hecho ocho, pues si haces 20 a la semana, pues acabas haciendo un montón de cataratas. Que cuando eres más pequeño de R2 y tardas más, pues no puedes hacer tantas porque al final tienes un horario y la gente se quiere ir. Uy, se te cae todo. ¿Y qué más? La de Siscat para cobrar. No, no pertenecemos al Siscat. Creo que no. El sueldo antes del clínico era un poco más alto y ahora creo que está bastante igual que en otros sitios. No, cobran más en otros sitios. En otros sitios creo que el mar cobra más. Sí, sí, no, no. Lo de las guardias estas del Siscat ahora cobran más. Los de las guardias, pues estos cobran más. A nosotros no nos han dicho nada, por lo que entiendo que nosotros no. No, de momento no. Y los de Elix que les subieron el precio, también al final yo tengo amigos que no son de oftalmo, pero de Maxi o lo que sea, acaban cobrando poco más que nosotros, más o menos. También depende de las guardias. Si eres R mayor y haces menos guardias porque tú pones un par de fin de solo, pues cobras menos. Pero bueno, que nos da para vivir y para el súper y para el alquiler. Quiero hacer una esta cara. Y para algún viaje, algún capricho. Siempre se puede cobrar más. Siempre. Pero bueno. No sé si hay alguna duda. No. No hay más dudas. No, una cosa que no hemos dicho, que quien quiera venir presencialmente a ver el servicio. Nosotros estamos en la sede maternita, no Villarroel. Será el jueves día 30. O sea, es este jueves a partir de las 9 de la mañana. Quien esté interesado, habría que escribir al mail de Resis que salía al final de la diapo. Lo dejamos aquí puesto un momentito para que lo veáis. Es resis.clinicoft.gmail.com. Es el jueves a partir de las 9. Quien quiera venir que escriba ese mail, ¿vale? Sí. Y si no, si nos va bien o algo. Ya hay gente que ha venido así random un día y siempre hay algún resis que está más libre en algún momento y te hace un mini tour, te enseña cuatro cosas. Nos presentamos tal y cual y veáis qué tal el ambiente, que yo creo que es lo más importante al final es el ambiente y que tú te sientas a gusto y que trabajes, que veas que vas a trabajar guay. Vamos, que si no podéis venir, escribir igualmente o no escribir y venir un día cuando queráis, porque realmente estamos siempre ahí. Sí, siempre hay un resis de guardia, así que se habrá alguien que se está dando. Lo de la última pregunta, el SISCAT, bueno, es como un convenio de hospitales que forman para menos cuantos hospitales. Que con el tema de la huelga han subido el sueldo. Les han subido el sueldo a estos y nosotros como que somos SISCAT pero nos han subido el sueldo. Es una cosa rara, no lo sabemos, pero nosotros no nos han subido. De momento no hay ningún mail de que vayamos a cobrar más, así que bueno. Bueno, que al final cobrábamos, antes cobrábamos más que los otros y ahora yo creo que los otros cobran más que nosotros. Sí, más o menos igual. Que nos cojáis un sitio tampoco por el sueldo, porque al final hay otras cosas. Bueno, a mí parece, pero bueno. Siempre es importante cobrar. Es importante, pero bueno que no sé, que pongan en barato. Y nada, pues ya está. Y ya está. Sí, pues muchas gracias. Si no hay más dudas. Gracias. Gracias.